Si bien sabemos que la ONI ha causado actos atroces, unos dirían que por un bien mayor, y otros por sus propios intereses, como el de experimentar con niños para convertirlos en supersoldados, y eso solo es la punta del iceberg. Una de las cosas más brutales que ha hecho la ONI, es que después de la guerra de Halo 3, los humanos y los elites estaban tratando de unirse lo más posible, para así recuperarse de la devastadora guerra y sus pérdidas. Pero la ONI tenía planes diferentes, verás, en reuniones secretas dentro de la ONI, se hablaba de un miedo de que los elites se volvieran más fuertes, y que se levantaran en contra de la humanidad, por matar a sus hermanos durante la guerra. Y la ONI tenía que asegurarse de que eso nunca ocurriera, y de una manera ingeniosa, retorcida y aterradora, sin que los elites supieran, envenenaron por completo el alimento de los elites, eliminando así a cientos de miles, y causando conflictos internos por la escasez de comida en sus colonias exteriores. O sea, imagínate, envenenaron la propia comida de los elites, matando y sin importar a mujeres y a niños. Y tal vez por eso el inquisidor no confiaba en el agente de la ONI, el Spartan Locke. Por lo que es bastante común que los altos mandos tomen decisiones atroces, y que incluso se volteen en contra de sus propios agentes, con tal de resguardar toda esta información confidencial. Muchas veces cazando a las personas, que saben demasiado, para que así la verdad no salga a la luz. Y la ONI no es la excepción, tanto así que llegaron a traicionar al mayor héroe de la humanidad, el jefe maestro. Una mañana de 2558, los civiles humanos despertaron, y en cada medio de comunicación se estaba dispersando una noticia como un virus terrorífico. Y eran informes filtrados de una charla de paz entre los elites y en los humanos, en la colonia exterior Bicow, donde declaraban claramente que el jefe maestro, había entrado a la embajada, y procedió a disparar en medio de las negociaciones, y en algunos medios de comunicación llegaron a reportar que el jefe, el llamado héroe de la humanidad, había matado a 19 civiles humanos inocentes, y que además había tomado a Richard Akimbo, el jefe de las negociaciones como rehén, encontrando su cuerpo muerto días después, poniendo fin a lo que sería la mayor firma de paz de todos los tiempos. Dejando la imagen del jefe maestro manchada, como si el jefe tuviera secuelas de guerra, por todo lo que había vivido, declarando así al jefe, como el Spartan caído, un ángel caído, un verdadero demonio. Pero la ONI estaba detrás de todo esto, llamándolo un soldado bastardo. La ONI era la verdadera causante de los disturbios, dentro de las colonias exteriores de la humanidad. Pero seguro pensarás, ¿acaso el jefe maestro se volvió mexicano? ¿O por qué realizó un tiroteo? Verás, esto no era del todo cierto. Si bien el jefe maestro había asesinado humanos, estos eran extremistas, miembros terroristas de una organización de personas dementes, y estaban en contra de los elites por las incontables vidas que habían cobrado de sus familiares y amigos durante la guerra. Por lo que estos grupos rechazarían cualquier forma de paz entre humanos y elites. Y lo que estás viendo en pantalla, es su retorcida propaganda en contra de esta unión. Pero lo que en realidad sucedió es que el equipo azul logró enterarse de lo que planeaba el grupo rebelde, y las personas que asesinaron en realidad eran miembros, que se habían infiltrado a la reunión como guardaespaldas, civiles y personalidad de seguridad. Y Richard Akinbo, la persona que el jefe maestro había secuestrado, en realidad lo había sacado de ahí junto con un par de consejeros de honor y elite celos. Pero lamentablemente, había resultado gravemente herido debido a los incidentes y a las balas perdidas. Y el jefe y sus compañeros, hicieron lo posible por salvarle la vida al jefe de las negociaciones, pero no lo consiguieron. Por lo que la ONI, con tal de mantener el control, esparció este rumor en las colonias exteriores. Pero en las colonias interiores, las cuales son las ciudades más grandes, las que están mejor establecidas, esparcir esta noticia les resultaría más difícil. Y aquí es donde quiero adentrarme en la historia de Soren, ubicándonos en el año 2551, ya que Soren se crió en un planeta realmente duro, en la colonia exterior de Dawarca, que estaba siendo terraformada en ese momento. Y como pudiste aprender en el video anterior, los padres de Soren cultivaban cultivos ilegales en medio de la nada, debido a lo altamente peligrosos que eran estos cultivos, y las enfermedades brutales por las cuales podrías contagiarte. Así que desafortunadamente, la madre de Soren, se infectó con una de estas dolorosas enfermedades, y su padre se negó a darle atención médica, debido a la agricultura turbia e ilegal que estaban haciendo, y que por eso su madre se contagió, por lo que la madre de Soren terminó sufriendo hasta la muerte, en una fría carretera, y Soren culpó a su padre por los incidentes, apuñalándolo en el cuello, mientras se encontraba ebrio, y lo dejó a su suerte, porque él también se encontraba contagiado, con esta dura enfermedad. Tiempo después se alejó al bosque donde vivió ahí por un tiempo, hasta que encontró a la doctora Katherine Halsey, y le brindó atención psiquiátrica. Lo sé, ¿ella? Algo irónico, ¿no? Y rápidamente Halsey se dio cuenta que él estaba mintiendo a la psiquiatra, y al parecer Halsey, dentro de su psicopatía, lo consideró como un digno candidato para el proyecto Spartan 2, diciéndole que lo harían más inteligente, más rápido, más fuerte, o al menos tendría una familia, una familia de hermanos secuestrados. Por lo que Soren viajó a Rich para así empezar los procesos de aumentación, junto con los otros de Spartan 2, como los mismísimos Kelly, Fred, Linda, e incluso John 117. Y así empezó el entrenamiento de estos niños psicópatas de 6 años. Pero la relación de Soren con los demás siempre fue diferente, al menos la mayoría de los niños venían de una familia acomodada, y Soren se sentía un poco extraño por esto, teniendo tendencias extrañas y complicaciones con sus otros hermanos Spartan, sintiéndose el bicho raro. Una de las cosas raras que hacía, era el dormir debajo de las literas de metal, en el suelo mojado, porque a palabras de Soren, así se sentía seguro. Y a pesar de que la doctora Holtzy le volvió a advertir de los procesos de aumentación, diciéndole que estos procesos incluso podrían llevarlo a la muerte, Soren aceptó. Pero al momento en que empezaron estos durios procesos, Soren tuvo una pesadilla de sus tormentos en el bosque, todo lo que había vivido con sus padres. Y su trauma era tan fuerte, que por el miedo logró liberarse de donde lo tenían atado, corriendo por las instalaciones, golpeando a los médicos, hasta que eventualmente logró escapar de la habitación. Pero recibió un disparo de un dardo tranquilizante, y cuando despertó, había pasado tres meses en coma, y ya no podía convertirse en un Spartan. A pesar de su increíble fuerza, solamente igualada a la fuerza de Jorge 052, pero desafortunadamente tuvo que lidiar con deformidades, gracias a la interrupción del proceso de aumentación, con una mano más parecida a una pinza, y un intenso dolor que lo recorría por todo el cuerpo, irritándolo cada vez más y más. Obsesionado, creciendo dentro de él, un rincón enorme, sintiéndose engañado y traicionado por la doctora Halsey, y el UNSC, a pesar de lo poderoso que era. Y Soren consideraba al UNSC como un gran búl, que le gustaba tomar, abusar de los más pequeños por su propio beneficio, haciendo a Soren vulnerable a las ideas de los insurreccionistas, y poniéndose de su lado. Y Grace, a su gran fuerza espartana, se unió a los insurreccionistas, trabajando como un carroñero, robando maquinaria pesada, y laboratorio del UNSC. Y uno de esos atracos, Randall, 037, su propio hermano Spartan, se enfrentó a él. Y a pesar de que Randall era rápido, Soren tenía una fuerza superior, y en medio de la pelea, Soren abrazó a Randall con tanta fuerza, que le rompió los huesos. Y después de la pelea, Soren logró escapar, hasta que llegó a un puesto de avanzada del UNSC, y los rebeldes lograron hackear una IA no tan inteligente, y se dirigieron a Rich. Pero las fuerzas de Rich lograron derribar la nave de Soren, pero en el momento de buscar entre los restos, y como un acto paranormal, el cuerpo de Soren no fue encontrado. ¿Y recuerda la historia del inicio? Pues bien, una rebelde llamada Maya Sanka, conoció a Soren, y le habló de los disturbios que había hecho el jefe maestro. Y aunque Maya, era conocido con el nombre clave del faraón, Maya, ella, en realidad era una agente encubierta, que trabajaba para la ONI. Y después de hablar con Soren, quería descubrir la verdad, porque no creía las acciones que había cometido el jefe. Por lo que ella y Soren, se ganaron la confianza de los insurreccionistas de la zona, revelando las atrocidades que había cometido la ONI. Pero no solamente se las revelaron a ellos, sino también un periodista de guerra, que seguramente conocerás, llamado Ben Jerome, un periodista, que estaba siendo perseguido a muerte por la ONI. Por lo que en teoría, a pesar de su pasado con el UNSC, ayudaron a limpiar la imagen del jefe, ya que ellos realmente lo conocieron, y conocieron su liderazgo, su heroísmo, revelándose a las colonias interiores, los actos que la ONI había cometido a las espaldas del gobierno, pero como seguro ya conoces, dejaron a todos estos rebeldes como locos conspiranoicos. Por lo que el resto de la humanidad, siguió creyendo que los Espartan 2, eran héroes voluntarios, con secuelas mentales, gracias a la guerra, y no niños, dañados psicológicamente desde su infancia, con tendencias brutales a la psicopatía, y a ser antisociales. Algo así como adolescentes mamados. Y esto nos deja como ejemplo lo inquietante que es la ONI, ya que castigó con mano dura al reportero, haciendo sufrir cada parte de su cuerpo, en la instalación de la medianoche. Y todo esto sucedió antes de la trágica invasión del Covenant a Rich, y aproximadamente 33 años antes, de los eventos de Halo Infinite. Por lo que existe una muy alta probabilidad de que Soren esté vivo, y gracias a sus deformidades, tengamos un Espartan deforme con mucha paja. O sea, como un adolescente, pero mamado de un solo brazo. Y aunque en teoría es el mismo Soren del show de TV, seguro por eso ya conoces un poco más de sus conflictos. Y por cierto, también recuerda que la serie de TV de Halo no es canon. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, realmente lo aprecio un montón. Y en la descripción te dejaré de regalo, el canal de Halo Infinite, filtraciones y noticias. Ya que de verdad respeto su tiempo, y no le quiero dedicar 10 minutos a una noticia. Tampoco te olvides de pasarte por mi canal de Twitch, y recuerda que nos veremos en Infinite. ¡Suscríbete al canal!